Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y vamos a jugar Find the Flopamorphs porque lo han actualizado y tenemos nuevas formas épicas. Miren, nada más por acá. Estamos en el mapa del mar y miren qué tenemos por acá, amigos. Han agregado ya 21 nuevas formas. Y miren, por acá vamos a ver algo muy impresionante como a Bob Esponja. Lo vean. ¡Hola! Que está muy impresionante. También vamos a encontrar a Don Cangrejo y muchas formas más. Así que para empezar vamos a activar la velocidad para correr mega rápido y nos vamos por acá. Miren, nada más saltamos por acá abajote y miren, acá en esta pared, en esta especie de templo, tenemos que meternos adentro. Ok, por acá vemos esto. ¿Y qué es esto, amigos? Miren, aquí encontramos otra forma que sería una concha, ¿no? Ahí está, ¿lo ven? Ahí está perfecto, lo tenemos. Y me voy a probar esta conchita por acá y acá está. Miren, nada más. Está muy hermosa. Tiene muchas conchas en todo su cuerpo, chicos. Está muy épica. Ahora tendríamos que irnos por acá arriba, pero miren qué veo acá un erizo de mar, amigos. Con mucho cuidado que nos pique. Saltamos por acá arriba y miren, tenemos que brincar ahí al frente. Ojalá que pueda llegar. Perfecto, llegamos. Y miren, acá arriba encontramos a Don Cangrejo. Muy bien, lo tenemos. ¡Bravo! A ver, lo buscamos por acá y... Ah, miren, es un cangrejo con un cangrejito en la cabeza. Está muy bonito. Y ahora tenemos que subirnos para aquí arriba. Miren, nada más que está complicado, ¿lo ven? Tenemos que saltar ahí arriba, así que nos vamos por acá mega rápido. Corremos muy rápidamente con el cangrejito. Saltamos por acá. Y muy bien, lo estamos logrando mega rápido. ¿Y cómo subo acá ahora, amigos? Miren, acá tenemos que subirle acá arriba, ¿lo ven? Así que saltando creo que llegamos. A ver... Hola, chicos, que no llego. Tenemos que irnos por acá, entonces. Es la única forma de llegar a este mapa de acá. Y saltamos mega rápido. Y miren, por acá vamos a ver la siguiente forma. Pero está un poco complicado porque tenemos que subirnos hasta arriba. A ver, con mucho cuidado saltamos por acá y espero no caerme. Muy bien, lo logramos. Y ahora que estamos por acá tenemos que subir por estas barreras, ¿lo ven? Así que ahí te voy. Hola, chicos, que tengo miedo de caerme. Tengo miedo de caerme. Y por acá está perfecto. Y ahora tenemos que saltar para acá. Muy bien, lo estamos logrando. Falta un poco, falta un poco. Y ya está. Una más, una más, una más. Y acá deberíamos encontrar otra forma. ¿Y qué es esto? Veo un remo, ¿lo ven? Ahí está, lo tenemos. Y tenemos a flop a bote. A ver, lo agarramos por acá. Y aquí está. Miren, está bien difícil porque nos demoramos un montón en encontrarlo. Y acá tienen un flop en barco. Está perfecto. Y ahora que estamos por acá, vamos a saltar acá al frente. Miren, por acá nos aventamos. ¡Ay, que este barco no rema! Sí cayó nada más, chicos. Solo camina. Y tenemos que ir acá al frente. ¿Lo ven? Por acá vamos corriendo. Y vamos a encontrar un flopa muy hermoso que sería el flopa de marcador. Saltamos por acá. Y miren, nada más que encontramos acá. ¡Hala, que lo tenemos! Y tenemos a flopa marcador azul. Y nos vamos a transformar en ese flopa tan épico que está por acá. Aquí lo encontramos. Y miren, acá está. Está muy hermoso. Ahora llegó el momento de buscar a Bob Esponja, ¿ok? Y tenemos que ir por acá de frente. Nada más, miren, corremos por acá mega rápido. Y aquí está nuestro amigo. Creo que lo vamos a encontrar por acá. ¡Ay, ojalá que tenga suerte! Por acá lo buscamos. Y acá debería haber un agujero. A ver, vemos por acá. Y cha-cha-cha-chan. A ver, revisamos. Y aquí está. ¿Lo ven? Estaba muy oculto, amigos. Y fue sencillísimo. Por acá lo encontramos. Y tenemos a Bob Esponja. Muy bien, lo tenemos. ¡Sí! A ver, por acá me transformo en Bob Esponja. ¡Ay, que no lo encuentro! Aquí está. Miren nada más. Está muy bonito. Miren esa cara de Bob. Ahora vámonos por acá. ¡Ay, que no quiere salirlo! Vean, está muy oculto. Así que tengo que regresar al checkpoint. Y ahora que estamos por acá, por el checkpoint, tenemos que subir por la colina. ¿Lo ven? Recuerden que Bob Esponja estaba por allá, al fondo, a mi izquierda, ¿ok? Ahora tenemos que irnos al lado contrario, al lado derecho. Y tenemos que subir muy, pero muy arriba por la colina. Y vamos a encontrar la siguiente forma. Con mucho cuidado saltamos. ¡Ay, que no quiere saltar nuestro amigo Bob! A ver, por acá voy a saltarle. Ahí está. Apenas llegamos. Y por acá, chicos, miren. En estas torres vamos a encontrar algo misterioso. Por acá reviso. ¿Y qué es esto? Miren, amigos. Es una patineta de surfs. Ahí está. Lo encontramos. Muy bien. Es una surfeadora, chicos. Aquí está. ¿Y dónde estás, amigo surfs? A ver, buscamos por acá. Y aquí lo encontramos. Miren, nada más. Está muy épica. Flopa está surfeando. Ahí está, chicos. Y tenemos 21 de 21. Y hemos completado todos este mundo. Ahora sí nos vamos al nuevo mundo para descubrir las nuevas formas. Le damos en mapas. Y nos vamos al mapa de la prehistoria. Y muy bien, chicos. Miren, ya estamos en el mapa de la prehistoria. Y está muy épico. Vamos a darle en jugar y estamos en el checkpoint que está mega épico. Y ahora tendríamos que irnos a buscar los nuevos flopas. Me voy a poner la máxima velocidad. Y nos vamos por aquí atrás. Miren, nada más corremos por acá. Y acá deberíamos encontrar algo. Ve, revisamos, revisamos. Y aquí encontramos el Among Us. Miren, wow. Tenemos el Among Us azul flopa. O cualquier azul, chicos. Amarillo. Que me estoy emocionando. Y aquí lo encontramos. Lo ven. Está muy épico. Y ahora tendríamos que buscar los siguientes flopas. Acá nuestro amigo Lucas nos está saludando. Hola, Lucas. Vámonos por acá. Y miren, acá voy a ver un arbolito. Saltamos por acá. Ay, que no quiere saltar. Ay, no quiere subir, amigos. Que está rebelde este flopa. Aquí está. Saltamos por acá. Y este nido está complicado, pero lo agarramos. Y tenemos a nido flopa. Lo voy a convertir por acá. Y aquí lo encontramos. Y miren, nada más. Está mega épico. Ahora tendríamos que buscar por acá. Seguimos avanzando. Y debería haber algo en este volcán. Vamos a buscarlo. Veamos. Veamos por acá si encontramos algo. Y acá no hay nada, chicos. Pero acá sí. Miren, nada más. ¿Qué es esto? Hola, chicos. Encontramos un flopa fósil. Hola, chicos. Es un flopa fósilizado de la antigüedad. Veamos por acá. Y aquí lo encontramos. Miren, nada más. Que está mega épico. Tiene como piedritas en todo su cuerpo. Y está muy gracioso. Ahora tendríamos que regresarnos por acá. Y vamos a buscar en esta colina que está acá arriba. Vámonos por acá arriba. Y por acá debería haber algo. ¿Qué es esto, amigos? Miren, lo vean. Es un lagarto flopa. Lo encontramos. Muy bien. A ver, me lo voy a probar al lagartito que está por acá tan hermosísimo. Y miren, nada más. Tiene un lagarto en la cabeza flopa. Está muy épico. Y ahora tenemos que bajarnos por acá abajo. Lo vean, miren. Y estamos debajo de una colina. Así que entramos por aquí adentro. Y nos vamos hacia la derecha a buscar si encontramos algo. Y claro que sí. Deberíamos encontrar algo por acá. Y acá veo una fogata. Y acá veo un mazo. ¿Qué es esto? Un mazo de pica piedras. Hola, chicos. Y es el hombre cavernícola. El hombre de la cueva flopa. A ver, lo buscamos por acá. Y me voy a convertir en el cavernícola, amigos. Voy a caja transformaciones. ¿Y dónde estás, amigo? Hola, chicos. Que hay muchas formas interesantes. Y acá está el hombre de la cueva. Está muy hermoso. Miren, nada más que está muy épico. Se parece a pica piedra, ¿no? Está muy bonito. Y ahora tenemos que irnos acá, chicos. Miren, a la zona donde está todo verdecito. Acá está todo un poco desértico. Pero aquí está todo verde. Así que entramos por acá en el río mar arriba. Ay, cual que cuesta arriba, chicos. Miren, y acá abajo vamos a encontrar algo. ¿Qué es esto, amigos? Miren, ¿qué veo acá? Oh, le encontramos a flopa marcador verde. Ay, chicos, que ya no puedo salir del agua. Ayúdenme. Acá está, muy bien. Salimos. Y por acá nos probamos a nuestro amigo marcador verde flopa. Y muy bien, ahora tenemos que irnos acá al costado del río de la cascada. Y vamos a encontrar aquí al costadito una cueva. Miren, nada más acá nos entramos. Y acá veo algo. ¿Qué es esto, amigos? Miren, hay muchas cosas brillantes como diamantes. Está muy interesante. Hemos entrado en la mina. Y por acá atrás veo algo. ¿Qué será? ¿Qué será? Y encontramos a flopa de rubí. Wow. A ver, lo vemos por acá. Flopa de rubí. Aquí lo encontramos. Y está muy épico. Miren, nada más. Se le ha puesto rubís en todo el cuerpo. Y este flop acaba de valer un montón. Vale mucho ahora por los diamantes. O por las rubís que encontramos, chicos. Y ahora tenemos que subirnos para la parte de acá arriba. Miren, nada más. Está muy épico. Saltamos por acá a toda velocidad. Y tenemos que subir a la parte más alta. Por acá muy rápidamente. Y miren, aquí en la esquinita. A punto de caernos de que termine el mapa. Encontramos algo. ¿Qué es esto? Doble oreja. Y encontramos a flopa orejas. Muy bien, lo tenemos. Y creo que este tiene muchas orejas, amigos. A ver, lo revisamos por acá. Y miren. Tiene muchas orejitas en todo lado. Ahora tenemos que seguir subiendo por acá. Miren, nada más. Muy arriba, muy arriba. Y tenemos que avanzarnos de frente, de frente. Por acá. Y acá arriba, miren. Justo arriba de la catarata donde nace esta catarata. Vamos a tener que pasar por este pequeño parkour. Así que saltamos por acá. Y ahora tenemos que saltar. Ay, chicos. Que no quiere saltar el flopa. Creo que esto sí va a estar difícil. Acá está. Casi me caigo. Pero lo logramos. Ay, no puede ser. No puede ser, chicos. Que está complicadito. Averemos por acá. Quiero hacerlo con el flopa para no complicarme. Pero creo que está complicado. Ay, es que más que todo es por la velocidad. Mejor lo quito de la velocidad. Y lo voy a intentar de nuevo por acá. Tenemos que caminar con mucho cuidado. Perfecto. Lo tenemos. Y ya está. Ahora sí llegamos acá. Y tenemos que saltar sobre el árbol. Lo tenemos. Ahora tenemos que saltar acá. Con mucho cuidado de no caernos. Y ahí veo el T-Rex, chicos. ¿Lo ven? Tenemos al T-Rex flopa. Pero tenemos que saltar con cuidado de no caernos por acá. Y muy bien. Lo logramos. Y aquí está. Miren. Nada más. Lo encontramos. Tenemos a T-Rex flopa. Wow. A ver. Lo vemos por acá. Acá está, chicos. Miren. Era muy épico de conseguirlo. Es el más difícil de este mapa hasta el momento. Y miren. Tenemos una gran cabeza de T-Rex. Y flopa está adentro. Está siendo comido por flopa. Y ahora tenemos que caminarnos por acá. Voy a bajar por acá. Con cuidado que casi me caigo, amigos. Activo la velocidad. Y tenemos que saltar aquí al frente corriendo mega rápido. Para poder encontrar al siguiente dinosaurio. Y este es un T-Riceratops. Miren nada más. Aquí está. Miren su cabeza. Hola. Que está muy impresionante. Encontramos a T-Riceratops. ¿Lo ven? A ver. Por acá me lo pongo mega rápido. Y aquí está. Y miren, chicos. Wow. Está muy épico. Me gusta un montón este dinosaurio. Y es uno de mis favoritos. Y ahora tenemos que bajarnos por aquí abajo. A ver. Veamos por acá. Si encontramos algo. Y claro que sí. Miren. Por aquí abajo vamos a encontrar el huevito. Un huevo de dinosaurio. Creo que es de flopa. A ver. Vámonos por acá. Ponérnoslo. Y aquí encontramos. Miren. Nada más. Está muy épico. Ahora tenemos que seguir buscando. Voy a buscar en este lugar que está congelado. ¿Lo ven? En la era del hielo. A ver. Por acá debe haber algo. Revisamos por acá. ¿Y qué es esto? Encontro unos colmillos. Y encontramos a flopa dientes de sable. ¡Hala chicos! Que está muy épico. Por acá lo encontramos. Y aquí está. Miren. Nada más. Tenemos un dientes de sable flopa. Está muy épico. ¡Guau! Y ahora que estamos por acá. Y tenemos a Diego del área del hielo. Tenemos que irnos de frente. Muy al fondo por acá. Por el lugar del hielo. Y vamos a saltar por acá con mucho cuidado amigos. Tenemos que aproximarnos al lago que está por acá. Y ahora vamos a subirnos por acá arriba. Y acá deberíamos encontrar a Manfred. Vamos a ver por acá con mucho cuidado. Muy bien. Lo tenemos. Y por acá está. ¿Lo ven? Aquí está Manfred. Muy bien. Lo tenemos. Y tenemos a flopa mamut. Ay que no quiero salir de acá ahora chicos. Que me acabo de quedar buggeado. No puede ser. Pero me voy a convertir en Manfred. Que está por acá. Y miren nada más. ¿Qué es esto? Tiene una trompa. A ver. Por acá no quiere salir. Así que me tengo que tirar por acá. ¡No! Aquí está. Aparecemos en el checkpoint. Muy bien. Y ahora tenemos que regresar por acá por el lago. Avanzamos mega rápido. Y miren nada más. Estoy aquí en el río. En este pequeño lago. Y casi en el lugar de la era del hielo. Con la prehistoria. Bajamos por acá abajo. Y vamos a encontrar otra forma. ¿Qué es esto? Miren. Aquí está. Ay que no quiere ser agarrado. Ay no puede ser chicos. Que no quiere ser capturado. Uy chicos. Que Manfred está muy complicado. Creo que tengo que reiniciarme. Claro que no. Y encontramos a flopa pequeño. Muy bien. Y acá tengo a Manfred que me gustó un montón. Y vamos ahora con el flopa pequeñito que encontramos. ¿Ok? Y aquí está. Miren. Está bien difícil. Acá lo encontramos. Y está mega épico. Ahora nos vamos por acá. Miren nada más. Tenemos que regresar al laguito que estaba por acá. Y en la parte de arriba del lago. Vamos a encontrar otra forma. Con mucho cuidado saltamos, saltamos, saltamos y ya está. Una más. Una más. Ay que no quiere subir acá arriba amigos. Que me están trolleando. Creo que tenía que subir por acá. Y ya está. Vámonos por acá arriba. Y espero que lo logre. O creo que este flopa no lo logra porque es muy chiquito chicos. O sea que apenas lo logró. Apenas lo logró y ya está. Por acá arriba nos vamos. Y miren nada más que encontramos acá. Encontramos a Sid. Muy bien. La tenemos. Tenemos a Sid chicos. Tenemos a los personajes de la era del hielo. Acá está el perezoso. ¿Lo ven? Está mega épico. Y claro. El favorito del día de hoy ha sido el flopa Bob Esponja que no está acá. Pero también me gustó mucho Manfred y el Diego chicos. O Diego de la era del hielo. Aquí están. Miren nada más. ¿Lo ven? Estuvo muy épico. Y eso fue todo conmigo cracks. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Woohoo.